...progresista y varios juristas consideran que realizar una cumbre con autoridades haitianas sería una farsa, por lo que entienden que la inestabilidad económica y social del vecino país y que repercute en esta nación es un problema de seguridad internacional. Wendy Hill tiene detalles en directo. Adelante, Wendy. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. La inestabilidad y la crisis estatal que domina en el vecino país de Haití, donde las bandas criminales se han apoderado de su territorio, afecta directamente a la República Dominicana, así lo consideran los hermanos Castillo Semán y otros juristas. Son inaceptables. Es por esto que el clamor de algunos sectores, tanto nacionalistas como haitianos, para que se realice una cumbre es catalogado como un grave error por estos abogados. Haití está gobernado por delincuentes, por bandas criminales, por lo tanto cualquier diálogo que se plantee o cualquier cumbre es una farsa. Eso lo sabe Edwin Parizón. Que no hay solución dominicana a los problemas de Haití y que la solución tiene que venir a través de un acuerdo internacional para el rescate y la reconstrucción de Haití. Asimismo, la Fuerza Nacional Progresista calificó como un triunfo para el país y una consecuencia directa de la indignación generalizada de la sociedad el anuncio de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago de que ha dejado sin efecto jurídico el convenio de cooperación y colaboración suscrito con el ex cónsul de Haití en Santiago, James Jaques, a quien piden sea declarada persona no grata. Porque ha irrespetado el orden constitucional legal de la República Dominicana en forma abierta. Es decir que califica perfectamente para ser declarado no grato en el país. Este acuerdo procuraba tratar de legitimar la cantidad de 500.000 haitianos ilegales. Y lo que estos señores pretendían era que estando todos dentro del territorio dominicano se hiciera el procedimiento de residencia sin tener que salir de la República. Estos juristas entienden que ha sido positiva la política en cuestión migratoria que está implementando el gobierno. Regreso contigo a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Wendy Hill, por ir.